Participando en este Congreso Trigar en la República Argentina y dejando una visión interesante, al menos que a los argentinos y a los cordobeses en particular nos interesa, porque usted ha venido a hablar acerca de la experiencia que ha tenido México con respecto a lo que significa el trigo argentino como producto. ¿Qué dejó como mensaje en este encuentro? Bueno, espero que el mensaje sea que nos interese el trigo argentino y que nos interesa mantener la relación comercial con ellos. Tenemos un diferendo de precio puesto en nuestras plantas, está muy lejos de Argentina. Nuestro mercado fundamental es el mercado americano, nuestra relación es con ellos y a partir de eso construimos el precio. Entonces, si logramos conseguir calidad y precio puesto en nuestras plantas en México, la relación se fortalecerá mucho más, eso es lo que venimos a hacer. El trigo no es malo, es bastante bueno en la calidad que tienen. Quisiéramos mejor, nosotros usamos más proteína que la que usan aquí o en algunos países de Europa. Pero bueno, estamos abiertos a la posibilidad de llevar el trigo. Nuestro mercado está abierto, tenemos tasa cero de aranceles en la cadena productiva y tenemos también ya acuerdos fitosanitarios con Argentina. Entonces, eso abre una gran posibilidad para llevar trigo. Usted decía que el principal inconveniente es la distancia. A ustedes, obviamente, por una cuestión imaginamos de flete, es natural, les conviene comprar a Estados Unidos. Ahora, el problema con Estados Unidos no pasa a ser algunas cuestiones vinculadas a los aranceles y a una relación un tanto complicada con el gobierno de Trump. Sí, sin duda las estrategias del presidente Trump han sido complicadas para la relación comercial entre Estados Unidos y México. El presidente Trump pone aranceles o pretende poner aranceles a nuestras exportaciones de vegetales, de frutos, en general de todo. Pero ellos son exportadores, los más importantes exportadores a México. Somos su principal cliente en el caso de trigo y de maíz. Entonces, un poco la preocupación es que el gobierno mexicano puede reaccionar y eso es en detrimento de los consumidores, tanto de Estados Unidos como de México. Seguimos platicando con ellos. Obviamente, los productores americanos están preocupados. Y nosotros, pues, viendo cómo se desenvuelven las cosas, tendremos que voltear seguramente hacia otros mercados, esperando no se enrarezca más la situación, pero si se enrarece, tener las opciones listas, ¿no? Bien, y esa posibilidad encuentra como una de las opciones a la República Argentina. Ahora la pregunta es, ¿cuánto se encarece el producto si lo tenemos que transportar desde nuestro país hacia México? El tema se llama bases en términos técnicos. ¿Cuánto me cuesta mover el trigo de las bolsas agropecuarias de Kansas o de Chicago a las plantas de nuestro país? Eso se llama base y esa base está construida a partir de los fletes internos en Estados Unidos, la movilización, el control, la conservación del grano, el moverse en tren o en barco a nuestras plantas. Argentina tendría que competir contra esa logística a través de sus ríos, llevar el grano en barco a nuestros puertos y nosotros internarlo. Ese es el reto. Yo no lo veo muy lejos. Hemos tocado puntos donde el trigo argentino se vuelve muy competitivo para poder llegar a México, como lo ha hecho el trigo ruso, como en su momento lo hizo el trigo francés, a pesar de estar muy lejos, mucho más lejos que Estados Unidos. Lo hemos hecho y no descartamos la posibilidad de seguirlo haciendo. Queremos el mercado abierto y queremos que Argentina también nos vea como un potencial cliente. ¿La oportunidad en que ustedes compraron trigo argentino, pudieron utilizarlo, compraron una cantidad importante, solamente como para probar la calidad fundamental? El primer trigo que compramos en conjunto varias empresas de México, lo llevamos para ver la calidad ya en la operación cotidiana de los molinos, en la planta. A partir de eso, lo que empezamos a ver es que ya por cuenta de cada uno de los molinos, con sus propias decisiones, se acercaron al mercado argentino y han llevado, hasta donde yo entiendo, un par de barcos más. Es decir, yo creo que hemos recibido arriba de 65.000 a 85.000 toneladas de trigo argentino. Bien. Imaginamos que Argentina también, en función de lo que representa este encuentro internacional, en donde también se están considerando, sondeando y buscando nuevos mercados, encontrará en México una muy buena oportunidad. ¿Qué se lleva de este encuentro? Por supuesto, la potencialidad de que Argentina pueda llegar a encauzar, hoy y por hoy Argentina vende mucho Brasil, pero a encauzar trigo y de calidad a México. Me llevo varias cosas. Primero, la entrañable relación que tenemos los mexicanos con los argentinos, que es algo que siempre hemos disfrutado. Lo segundo es que vemos que en Argentina, este foro es el ejemplo más vivo, está preocupada e interesada en meterse al mercado internacional, no solo con uno o dos clientes, sino abrirse más. Su potencial productor es extraordinario y yo creo que van a incrementar mucho su producción y eso necesita meterse mucho más al mercado global, porque van a ser parte de ese mercado global. Me llevo la percepción dada por algunos productores con los que en su momento platicamos de mejorar la calidad proteína de algunos trigos que requiere México y si es así, seguro vamos a seguir siendo socios y clientes en esta relación, en esta travesía, que es larga, es bastante larga, pero bueno, llegará, ya ha llegado, llegará, seguirá llegando. ¿Para qué utilizan el trigo en México? Imaginamos, para todo lo que es producto de panificación. El trigo que importamos con cero arancel es básicamente panificable, somos exportadores de trigo candeal o trigo semolero. Nosotros tenemos segmentado el mercado alrededor de un 68% es para panificación, entre industrial y artesanal, la industrial es más o menos un 12-13%, tenemos un 11% de harina para galleta y tenemos un 10-11% para pasta y alrededor de un 8 o 9% para hacer tortillas de harina, nosotros somos tortilleros, hacemos tortillas de harina como las pitas de árabes o el panásimo de los judíos, tenemos snacks, tenemos cereal de caja, tenemos extruidos y tenemos una gran variedad, hasta hostias tenemos hechas a harina de trigo. Entonces, la verdad es que nuestro mercado de derivados de las harinas está mucho más diversificado, pero la mayor concentración obviamente la tenemos en la panificación de pan blanco y hay un porcentaje importante que es el que le da mayor ingreso al panadero en pan dulce. Gracias. 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 Gracias.